Hola amigos, buenos días, por la mañana, hoy es sábado, como se han dado cuenta, nos vamos a Puerto Vallarta, aquí con mi familia de vacaciones, hoy es sabadito, saludos a todos mis amigos, tome la entrada a la derecha, hacia México 40. Saludos a todos mis amigos del FP, de YouTube, saludos para todos mis compas, el bicho, bicho de Torreón, Jaime Núñez, allá de Texas, a Saúl, de aquí de Monterrey, a Titino Velarde, allá nos vamos a ver en Puerto Vallarta, pues bien amigos, espero que les guste este video, disfruten del paisaje, voy a hacer video desde aquí hasta Puerto Vallarta. Gracias por ver el video. Pues saliendo de aquí de Guadalupe, Nuevo León, vamos a atravesar todo lo que es Monterrey. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos aquí vamos a hacer gasolina y ahí tomaré video entrando a Torreón Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes y acompáñenme en este video este viaje. A la familia Toledad Rojas de Amosón, Puebla A la familia de Leandro San Julián Y ya vamos Leandro Aterrión chicos Le voy a marcar aquí a mi amigo Kicho A ver que onda ¿Qué onda Kicho? Cabildo ¿Dónde estás? ¿Quién sabe? Oye hijo Estás en el aire Si Estás en el aire Ah, claro No, nada Ya vengo saliendo aquí a la autopista Ah, ok Oye, entonces te espero alguna La primera foroba que vas a agarrar En el cerro una de Cotacerdos Ay, tantas forobas que hay ¿Estás subiendo? Ahorita voy subiendo una Hay una motelina Ahí que se va a Cabana Cabana En el cerro una Ok, aquí vengo entrando Donde dice Bienvenidos a Matamoros ¿Qué tiempo vamos aquí allá? No, ahí son como 5 minutos Ah, 5 minutos Sí, no es mucho Ah, ok, ok, ok Bueno, ahí te espero Para hacer que me quede En el barco rato Si Pasa que se quede Del lado derecho En el barco rato Le pongo la gasolina La gasolina grande Ah, del lado derecho ¿Verdad? Sí Ah, ok, perfecto Es ahí de Torreón Sí Sí, ahí está Ah, ok, mi hijo Acabamos de comer Acabamos de comer No te he llegado Mi WhatsApp Ah, ok Eh, te lo mandé Pero ya les entrego Movistar Y apenas A la red de Cotacerdos Me imagino Me imagino bien Eh No te he llegado No te he llegado No te he llegado ¿Qué es el barco a la gente? No te he llegado No te he llegado No me paramos Lo que pasa mi hijo Que me llegaron Va a cerrar la noche Aguada Ah, pero no te he llegado No te he llegado No te he llegado No te he llegado Unas fotos Pues era mi amigo Kicha de aquí de Torre Saludos para toda la raza de Torres Y quien me lo quita ya Que el cielo no lo quita mi historia No quiero que sea No estoy humor No que esto No que esto Ya acabo Pero chiquitito No que esto 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 ¡Gracias! 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 Estuve un buen rato en la casa de mi amigo Oquicho, nos la pasamos suave, y ahora sigamos con Guadalajara. Quiero contar un poco también en el provincio de allá de Guanajuato, y a su familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hemos llegado. Buenas tardes, caballero. Por fin. Una reservación. Ah, ok. Sí. Sí. Aquí hay que bajar, por favor. Aquí hay que bajar, por favor. Allá vamos. Gracias. Nos hemos llegado, chicos. Por favor. Por bien. Después de que se ponen ayer, no volvamos. Gracias. 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 Una reservación, caballero. Se presentó cada vez. O junto con todo el otro con uno, muy de cultures, y nos escoron un permiso. Recuerda una vez op 해야라, todo el país, en Cat исп staff Sarin, aunque tu buscás, con un orden y amor. Me dice que pung奔ando al calor, alchemista. De nueva住ición. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, subimos al rato, cuídense mucho y ahí quedamos en 8. Gracias por ver el video.